Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de CanaWord, ¿ok? Invertí 100 dólares el día domingo, el ayer, el día de ayer que inició, ya hoy debería haber generado ROI o podría haber generado ROI. Vamos a ver cómo funciona la plataforma, te paga 3% diario, si inviertes 100 dólares te paga 3 dólares al día, ¿ok? El plan es por 365 días, el mínimo de retiro es 10 dólares, la comisión de retiro es 1.5 y los retiros son de lunes a viernes, ¿ok? Para que tengan en claro eso. ¿Cómo se registran? Bueno, el enlace que dejo en la descripción, ustedes simplemente van y siguen la instrucción, por ejemplo aquí hay instrucción, ¿ok? Aquí está el PDF que es el que van a ver en esta pantalla. Algo que me confundí en el video de ayer es esto, ¿ok? Que fue un error mío, esto es plan de compensación por primera vez que va activando su primer nivel. Esto es el sistema de referidos, ¿ok? Son regalías del sistema de referidos, ¿vale? O sea, son por los niveles del sistema de referidos, no es por tu depósito, que me confundí. Esto es por lo que te va dejando la escalera de referidos, ¿vale? Bien. Entonces, para depositar, pues ustedes tienen que abrir un depósito aquí, tan sencillo como eso. Depositar múltiplos cerrados. ¿Qué quiero decir con múltiplos cerrados? 10, 20, 30, 40, 50, 200, 500 dólares, ¿ok? No, no depositar 22, 24, 432, no, eso no. Múltiplos cerrados. Otra cosa, aquí cargar el capture de la inversión, ¿ok? Cargar su capture aquí de la inversión y enviar y depositar a esta wallet, ¿vale? Hacer el depósito a esta wallet por la red de TRC20. Muy claro eso. ¿Cómo sabemos si ya podemos generar ROI? Bueno, hay que dedicarle por lo menos dos minutos. Entrar a comercio. Recuerda reclamar tu recompensa cada 24 horas. O sea, cada 24 horas tenemos que venir a comercios y tú marcas dónde tienes inversión. Por ejemplo, yo tengo inversión aquí en 100 a 240. Entonces, yo marco aquí y me dice, ya se agregó tu bonus de 3 dólares. O sea, ya me agregó mi ROI. Yo voy a menú inicial y voy a mi balance y puedo ver que tengo 7,1, ¿ok? Adicionalmente te da 0,05 centavos de dólar por persona que invites, ¿ok? No es válido a las multicuentas. Así que puedes generar algo extra también. Acaba de empezar el día de ayer, apenas 87 useros registros por acá. Un plan que tengo de 100 dólares que invertí. Entonces, vamos a seguir creciendo con lo que es CanaWord. Es muy sencillo simplemente depositar y venir una sola vez al día para acá a cosechar nuestras ganancias. Y listo. Cuando llegamos al mínimo de retiro, retiramos. Ellos operan en distintos mercados financieros. Y lo que a nosotros no importa es que nos paguen, que nos pague ese 3% y que con el favor dure bastante. ¿Ok? Pueden ver incluso su grupo de Telerand para que ustedes vayan viendo cómo va creciendo lo que es esta plataforma. Nos vamos a ponerle aquí. Tienen varios grupos de Telerand, pero ustedes tienen que buscar el grupo de Telerand de ellos donde hay un chat, ¿ok? Para interactuar con la plataforma. Aquí lo tenemos, ¿ve? Entonces, acá tenemos todo. Por aquí la gente interactuando, invirtiendo, explicando lo que es el sistema de referidos, ¿ok? Y cada área tiene, o sea, ustedes meten aquí y vean los administradores. Este es para la recompensa de los referidos. Si trae armas a un equipo, soporte lo tienen por acá, soporte en inglés. Entonces, realmente CanaWord es un video más informativo para corregir el error que tuve ayer de esto. De que estas son regalías de los referidos. Y el sistema directo de referido es 6%, 3% y 1%, ¿ok? Y las ganancias residuales son estas, ¿vale? Entonces, acá está la fotito, mínimo de inversión de 10 dólares, mínimo de retiro de 10 dólares, comisión de 1.5, profit de ganancias de luna a lunes, pero retiros de lunes a viernes, ¿ok? Entonces, CanaWord pagando y funcionando. Ah, bueno, hice una imagen ahorita de CanaWord también, para acá, para ustedes, aquí, para mayor comodidad de todos. Acá está, mira. Fácil registro, 3% diario, invierte de 10 dólares, retiro de 10 dólares, dos tipos de inversión, tres niveles referidos, 6, 3 y 1%. CanaWord inició hoy prácticamente, entonces ya sabemos cómo funciona esto. Las primeras personas siempre somos las que ganamos, ¿ok? Y si realmente trabajan la plataforma y están trabajando el dinero, pues puede durar mucho más tiempo. Cuídense, feliz día, se le quiere. Esto fue CanaWord y espero que, creo que mañana, mañana tendría mi retiro oficial de la plataforma con el favor de Dios.